Hola a todos, aquí JohnnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle y bueno, estamos aquí para hacer un showcase a Goku y Vegeta Super Saiyan 4 LR después de la llegada de su EZA y hay que decir que el EZA les era absolutamente necesario a los dos porque se habían quedado atrás bastante pronto en mi opinión muy pronto, yo creo que para ser el RC cuarto aniversario los del tercero antes de su EZA que también lo han recibido eran mejores, a mí me convencían bastante más, pero hay que decir que después del EZA los han roto o sea, es que los han roto una barbaridad, ya es que nos ponemos a hablar y es que ya estamos en la fase del Super Saiyan 2 del Super Saiyan, perdón, la fase 2, la fase Super Saiyan bueno, estoy viendo ahí un poquito los links, como veis ahí Goku están los links activos, a tope he querido dejarlos juntos, aunque luego me estoy pensando igual, Gogeta debería ir cargándolo pero bueno, 6 millones y medio así, de chill, el Vegetta el Vegetta, recuerdo que ahora es líder de categoría de Vegetta's Family de 180%, 180 con su Super Ataque hace un Massively Races Attack y Races Defense un turno y daño colosal y con el Ultra un Massively Races Attack y Defense, o sea, se sube masivamente tanto el ataque como la defensa masivamente es un 100%, o sea, se dobla la defensa y se multiplica el ataque, se duplica ese turno, eso sí, no es destaqueo pero vamos, su pasiva ha subido, ahora es ataque y defensa mas 140, ataque mas 10 y defensa mas 20% al comienzo de cada turno o sea, cada vez se bufa mas, hasta un total de ataque mas 30, defensa mas 60 Ki mas 2 adicional por cada Orbe Rainbow o STR que coge y además de otro Ki mas 1 por cada STR que coge media probabilidad de evadir de superataques y contraatacarlos anula las acciones enemigos durante un turno cuando se enfrenta a dos o mas enemigos si usa el Active Skill o si lanza un superataque con Ki de 24 o sea, wow, es una auténtica borriquería, da cuenta de los daños que han hecho, o sea, es que de locos o sea, de locos, esta categoría, o sea, ya estaba rota pero ahora le metes al Goku y Vegetta en Super Saiyan 4, los combinas con estos o sea, de malditos locos, o sea, es que te pones a hablar y ahora sí, estamos en la force de Super Saiyan 2 ahora sí, antes de la Super Vegetta, ya estamos en Super Saiyan 2 Active Skill de todos activas, pero no las voy a activar ¿para qué? no hay necesidad y uff, todas estas obras que bonicas, pero bueno, las cojo para Vegetta y ahora coge Goku, Goku mi niño, no sé qué pues toma, 24 aquí también se da cuenta, es una barbaridad estas categorías o sea, en el aniversario tenéis que ir fuertes tenéis que ir, bueno, fuerte, all in tampoco a nivel de, no voy a tirar nada hasta julio como ya he dicho en muchas ocasiones, pero tenéis que ir fuertes y si tenéis a Goku y Vegetta Super Saiyan 4 LRs ya en la versión global solo os puedo dar un consejo, suben los links yo ya los tengo subidos, ya os lo digo, los tengo ya subidos y de locos, los daños que van a ser van a ser de locos y aquí os recuerdo que a Goku y Vegetta Super Saiyan 4 los tengo rainbows full links todavía no, pero sí rainbows así que los daños no van a diferir demasiado una vez que le suba los links así que nada pero que nada mal, como veis es que vamos es que prácticamente vamos a ronda por turno a cada fase por turno, prácticamente ya da cuenta, turno 5 y ya estamos en el GOT ya estamos en el GOT aquí cogiendo los vies, desde aquí como veis las rotaciones un poco ostras, cuidado, que es inteligencia y son todos tech pero bueno, el Goku God, sabéis que lo para todo con el Pechamen contra los Fighting Legends se lo para todo se los para todo, o sea es que le da igual o sea es que le da igual le da absolutamente igual si fuera crítico pues estaría mejor pero no me hace daño, es que no me hace daño ahí van el Goku y Vegetta God LR favorite of the anniversary lo siento me gusta mucho más Goku y Vegetta God que el Goku y Vegetta en 4, aunque hay que admitir que tengo que reconocer que la apti skill de, bueno ya, cuando se transforma en Gogetta en 4 y lanza el ataque del ulti me parece una maldita preciosidad es precioso es precioso aquí estoy viendo a ver como coloco, tal tal no llevo al ultra de ninguna manera así que bueno, pongo aquí a Vegetta 24 de aquí y nada 24, 24 de aquí con facilidad pasmosa nos salimos de cuadro con los daños boom, ya está, reventadita que lástima que no haber hecho el ultra pero bueno, 7 millones de Vegetta como veis está cargando 7 millones 7 millones el Vegetta Super Saiyan 4 su defensa nada o sea, cosquillitas hombre, un super ataque le picaría pero con 600.000 de vida estás tú que me tumba esta fase, a lo mejor el Blue Evolution me calla la boca pero esta fase no me tumba aquí como le hemos roto la Guardia por así decirlo pues los daños son bastante nice como veis pum, pum, pum le queda una barrita pero que no, que seguimos que seguimos por cierto, no sé si os estáis dando cuenta de un detalle ya estamos en la fase Blue o sea, la penúltima fase y vamos a ronda o sea, es que prácticamente vamos a ronda y esto no es que me estoy haciendo un challenge de usar aquí de cada fase en un turno usando objetos de aumento de daño de nuqueo no, no, no esto es puro a puro juego como cualquiera que se hace un challenge así normalito estoy usando la categoría por si no os habéis dado cuenta Power Beyond Super Saiyan que es una de las categorías últimas que pusieron para superar el evento con Fighting Legends Vegetta así que bueno dije mira activo un momento para hacer el buen showcase del Goku y Vegetta de Super Saiyan 4 mi opinión Eza de 10 que por cierto Melia comentaba al Vegetta y del Goku no he dicho nada Massively Racist Defense con su superataque ataque y se sube el ataque un turno con el Ultra Massively Racist Attack y Defense líder de ahora de Goku's Family 180% ahora es el líder óptimo o sea es que es de loco os da cuenta los daños del Goku que barbaridad y luego otro superataque por si acaso no se había subido la defensa bastante pues ahí tienes otro nada nada es que vamos a ronda prácticamente a ronda esta no esta se ha resistido un par de turnos pero vamos turno 8 gente turno 8 estamos en turno 8 vosotros pensáis que va a pasar de esta ronda porque yo tengo claro que no yo tengo mis 6 dudas que pasen de esta ronda aquí no sé si si es efectivamente y se le hacía skill porque dije mira la fase final como es AGL pues no lo va a notar tanto así que dije aquí por lo menos araño una barrita cargo mi 24 ya el Dogan Attack se va acercando pero todavía le queda pero todavía le queda todavía le queda yo no digo nada y ahí tienes un criticazo de 2 millones y medio y volvemos con otro superataque bueno en verdad eso Vegetta y Goku se parecen mucho lo que pasa es que Goku se bufa más no se bufa la defensa con su pasiva bueno se bufa la defensa con su pasiva pero no se la bufa su mandal cada turno Vegetta recuerda que es ataque más 10 más 20 más 30 y defensa más 20 40 y 60 este es ataque más 20 hasta un ataque más 60 y ya está pero luego bueno coge orbes anulaciones con active skill un superataque enemigo en fin guau de locos aquí ya lo transformamos fase final aquí vamos con todo aquí a ver como lo dice coge esa orbe ya se casi ya está que dije uff todas estas orbes que ricas el Dogan Attack que está ahí bordeando 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 8,3 millones del Goku y Vegetta Blue show que del Goku y Vegetta se pasan 4 pero que narices ahora 6 millones por cierto le hemos quitado una acción con el Ultra pues nada otras dos barritas fuera ya le hemos quitado 4 le hemos quitado 4 en la ronda 1 yo lo recuerdo que en la ronda 1 ya le hemos quitado la mitad ronda 1 del Vegetta Blue Evolution ya ha caído la mitad 24 24 me parece mucho para ser el Vegetta Blue Evolution al Goku God después de haber tirado Super madre mía 6 barras o sea este evento con este equipo no va a decir que es un paseo es que es que es que puedes darle a la como digo es como en las consolas tú le das a la A y que corre el juego bueno ahora aquí transformamos todos everybody anti-skill del Goku pum le quedan dos barras anti-skill del Gobeta y adiós no hemos tirado el Dogan Attack no hemos tirado el Dogan Attack no lo hemos tirado ni una vez la potencia de este equipo se ha salido de madre Power Beyond Super Saiyan nueva categoría favorita tiene una riqueza de personajes increíble potencia le sobra capacidad defensiva cambio de orbes en fin pero que más queréis esta categoría se sale de cuadro de todas las maneras posibles una auténtica borriquería os aconsejo 10 100% 100% o sea hacerlo por favor subir los links al Goku Vegetta en 4 ya o sea tenéis que subirlos tenéis que subir los links tenéis que subirlos yo los estoy subiendo en la cuenta Japón y en la global ya los tengo subidos así que pero ya seguir subiendo los otros personajes como el Gogeta que todavía lo tengo a media en fin lo voy a subir todo porque este equipo es una auténtica rotura en eventos cortos en eventos largos este equipo es el equipo perfecto perfecto yo os aconsejo ir a por todas a por él de todas maneras con este equipo tengo pensado superar las fases de la red zone GT y movie bosses y espero ser capaz de superarlas porque las tengo ahí pendientes las más difíciles porque parece que no pero incluso este equipo sufre una barbaridad hombre puede alguna que otra unidad entrará saldrá según que vos enfrentemos pero con este equipo creo que intentaré pasarme las red zone así que nada gente me despido hasta aquí el vídeo espero que hayáis disfrutado dejad vuestro like suscribos para más y ya sabéis a subir links que Goku y Vegetta Super Saiyan 4 llegan a su vez en unos meses a la versión global un saludito a todos y hasta luego y hasta luego y hasta luego ¡Gracias!